¡Chamon, baby! A ver, tenemos, calcular el área del recinto limitado por la curva de esta de aquí. Y es igual a X menos raíz de X con el eje de abscisas. El eje de abscisas es Y igual a cero, ¿vale? Ese es el eje de abscisas. El eje de abscisas es el eje de las X, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice, a ver, Pocholo, bueno, Pocholo no te lo dice, pero de igual, yo te lo digo. Bueno, yo quiero calcular el área que forma, pues, la función, ¿vale? Imagínate que esta función es esta función, que no lo es, pero bueno. Entonces, pues, yo quiero calcular esta región de aquí. ¿Por qué? Porque es el área limitada entre la función y el eje, ¿vale? Muy bien. Entonces, claro, ¿cómo encontramos ahora estos dos puntitos? Pues, muy sencillo, le preguntamos a la función cuándo cortan el eje de las X. ¿Y cuándo cortan el eje de las X? Pues cuando la Y es igual a cero, ¿vale? Acuérdate que, por ejemplo, aquí, los puntos de corte de aquí, ¿qué tienen en común? Pues que la Y es igual a cero todo el rato, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hacemos es, X menos raíz de X es igual a qué? A cero. ¿Vieron o no? Divinísimo de la muerte, bebé. Muy bien. Entonces, pues, aquí podemos resolver la ecuación, ¿vale? De muchas maneras, pero cuidado. Aquí tenemos que tener en cuenta de que habrá algunas soluciones que nos pueden dar problemas. Por ejemplo, vamos ahora a despejar esto y vamos a pasar la raíz aquí al otro lado, ¿vale? Para que sea positivo. Efectivamente. Una vez que ponemos, sacamos ahora este X al cuadrado que es igual a X, ¿no? Sí. Pasamos este al otro lado, X menos X es igual a cero. Sacamos factor común, X por... X menos 1. X menos 1 es igual a cero. Por lo tanto, soluciones, X es igual a cero y X es igual a 1, ¿vale? Sí. Bien. Estas serían las soluciones de esto. Y dices, vale, bien, te lo compro. Efectivamente. Nosotros vemos que esto para X es igual a cero y para X es igual a 1, pues, se cumple. Por lo tanto, serán los puntos de corte. Sí. Así que deberíamos de calcular el área, mejor dicho, la integral definida, entre cero y uno de esta función de aquí, ¿vale? Perfecto. Si nosotros queremos calcular ahora el área de esto, sabemos que entre este punto, entre esta X y esta X, no existe ningún otro punto de corte. Es decir, que todo está por encima o todo está por debajo. Si queremos hacerlo más o menos bien, pues lo que deberíamos de hacer sería coger y saber si esto se encuentra en la parte de abajo o en la parte de arriba, ¿vale? En este caso, si tú sustituyes, por ejemplo, 1 partido 5... ¡Uy, cállate! Bueno, a ver, que 1 partido 5 también va bien. 1 partido 2, que es 0,5, lo sustituyes aquí, ¿vale? Y entonces, pues, verías que es positivo y por lo tanto está en la parte positiva. Y lo digo porque así el área, ¿sabes? Si te da negativa, que tú al final pones valor absoluto, ¿sabes? Pero bueno, a mí es que a mí poner valor absoluto no me gusta, pero bueno, da igual, como tú pones valor absoluto, ya está, me voy a callar. ¿Vale? Así que vamos ahora a calcular la primitiva de esto. Sabemos que la primitiva de X, ¿qué es? La primitiva de X es X al cuadrado partido 2, ¿no? Sí. Muy bien, aquí tenemos nuestras infinitas primitivas. La integral de, ahora, raíz de X, que es este raíz de X, sabemos que es X elevado a 1 medio, ¿no? 1 medio. Muy bien, entonces ahora, la primitiva de esto, la derivada de X, está aquí fuera, es 1. 1. Por lo tanto, esto es X elevado a 1 medio más 1 partido 1 medio más 1. Por lo tanto, esto es 2 partido 2, 2 partido 2, por lo tanto, tendremos 3 partido 2, aquí elevado 3 partido 2, aquí 3 partido 2, y por lo tanto, esto nos quedaría de la siguiente manera, nos quedaría 2 por la raíz cuadrada de X elevado a 3 partido 2, 3, ¿vale? ¿Bien o no? Entonces, ahora, ¿cuál sería su primitiva? Bueno, su primitiva no, la integral, la que tenemos que aplicar luego el teorema del cálculo fundamental, el teorema fundamental del cálculo, ¿vale? O la regla de Barrow, es decir, eso que tenemos aquí, pues sería esto, es decir, X al cuadrado partido 2 menos esto de aquí, ¿vale? 2 raíz cuadrada de X elevado a 3 partido 3, ¿bien o no? ¿A dónde lo tenemos? Entre 0 y entre 1, ¿bien o no? No, esto lo pone en diferente, pero sí. Bueno, lo puedo poner como te dé la gana, ¿vale? Muy bien, una vez que tenemos esto, pues ya está, simplemente lo que vamos a hacer será, pues, sustituir para 1 y restarlo por la sustitución para 0, ¿vale? Muy bien, si lo sustituimos para 1, nosotros cogemos, sustituimos aquí, nos queda, pues, 1 partido 2 menos 2 por 1 partido 3, ¿vale? Y esto se lo restaríamos a la primitiva en 0, por lo tanto sustituiríamos, tiqui tiqui, nos quedaría 0, por lo tanto, 0, ¿bien o no? Ahora, aquí hacemos, ¿y didn't you touch the table? Uy, pues puede ser que me haya aquí... Ostras, pues sí, me he equivocado, estaba en la parte negativa, ¿lechugas? A ver, a mí para 1 me ha dado 1 partido 6, pero según la manera que lo he hecho yo, ¿eh? No, 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 o sea, es que... Eh, es que ahora, o sea, ahora, ahora no sé por qué, esta, sí, sí, espérate, espérate, uy, 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 entonces, pues... Pues sí, efectivamente, está en la parte, está en la parte negativa, me equivoco de ir haciendo de cabeza, esto, está en la parte negativa, escucha, está en la parte negativa, porque si yo sustituyo un número intermedio aquí y aquí está en la parte negativa, o sea... ¡Ah, claro! No sé, es que es cierto, o sea, es más pequeño que 1, no sé en qué, no sé, no sé qué coño tengo en la cabeza, soy tonto de culo. Es verdad, se te da menos un sexto, ¿vale? O sea, esto, esto, esto de aquí me da negativo, por lo tanto, está en la parte negativa y por lo tanto, esto lo tendría que haber invertido. Pero bueno, cuando tú le pones valor absoluto, ya está, pero fatal. O sea, encima es que es verdad, es que es 0,5. O sea, he hecho como si esto fuese 2 menos raíz de 2, sé que raíz de 2 es más pequeño, no sé por qué he hecho eso. O sea, la raíz cuadrada de 0,5 va a ser más grande, pero bueno, da igual. Entonces, bueno, pues nada, hacemos aquí esto, y esto, ¿qué nos quedaría? Esto nos quedaría 3 sextos, ¿vale? Menos, ahora, esto son 4 sextos, ¿no? Muy bien, ahora esto nos quedará, pues, menos un sexto, que claro, lo tenemos que poner en positivo, porque sabemos que esto es un área, ¿vale? Entonces, el área de esto, ¿qué nos quedaría? Un sexto, unidades cuadradas, ¿vale? Ya está, pero todo esto aquí, no hay absolutamente nada, bueno, a ver, yo siempre la cago, siempre meto la gamba como un campeón, porque soy así, porque estoy empanado, porque vivo en mis mundos de yuppie, pero aquí no hay absolutamente nada que no deberías de saber hacer. Uno, porque esta integral de aquí es soberanamente sencillita, y ya llevamos 2 o 3 semanas haciendo integrales, ¿vale? Lo siguiente, la regla de Barrow, el otro día hicimos la regla de Barrow, ¿vale? Y ahí ya la estuvimos explicando y ya explicamos cómo se hacen las integrales definidas, ¿vale? Lo único que podría ser es que a lo mejor, pues, no entendieses un poco el enunciado, pues, por X o por Y, yo que sé, que... No, sí, entonces son... ¿Vale? ¿Me sigues o no me sigues? Sí, sí, son más sencillos. Ya, pero bueno, como...